Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y vamos aguardando el contacto telefónico que ya está con la licenciada en Psicología Virginia Gawel, que es, en este caso, quien lleva adelante esta columna Mapas para la vida. Ya está con nosotros, así que le damos la bienvenida con mucha alegría, como lo hacemos todos, todos los martes. Buen día, Virginia. Buen día, Rosita. Acá estamos. Enos aquí con una nueva pregunta. Así es, efectivamente. ¿Querés sacarla al aire? Sí. Lorena fue la que tuvo esta inquietud. Lorena es de Balcarce y es guía de trekking, que está fuera de actividad, dice. O sea, como una especie de ficha técnica, ¿verdad? Sí, sí. El tema de consulta es el siguiente, dice, desarraigo de uno mismo. Me he dedicado a las actividades de aventura y de montaña y al turismo, siempre en el agreste. A los 30 llegó a mi vida un embarazo de una relación siempre inconclusa, que se terminó hace 7 años, hoy madre soltera, yendo y viniendo con mi crianza de un lugar físico a otro, detrás de los seres queridos, tratando de mantener vínculos. No me quedo en ningún lugar, no puedo, me voy, me mudo, mi economía, mi ánimo y mi razón, dice, fueron resquebrajándose y ya no sé quién soy. Y todo esto se podría quizás redondear dentro de escaparse del dolor, ¿verdad, Virginia? Sí, exactamente. Este pedido fue enviado a través de la web del Centro Transpersonal de Buenos Aires, que sería otra manera de enviar pedidos de radio si no han podido, de temas para la radio, si no han podido hacerlo antes. Acá es interesante también porque se ve la edad de la persona y en este caso puede ser relevante. Lorena tiene 39 años. Creo que lo tomo poniendo aquí como un mojoncito de nuestra conversación, Rosita, porque Lorena está atravesando ahora lo que sería el periodo de crisis de la mitad de la vida. Hemos hecho columnas al respecto. Si quieren, luego googlean, inclusive, Lorena, cuando escuches esta columna, porque el tema de la crisis de la mitad de la vida es muy relevante en la psicología transpersonal y lo plantea inicialmente el querido Carl Jung, el psiquiatra suizo, cuando describe un proceso en el cual la persona, y es posible, o sea, no voy a interpretar a Lorena porque ni la conozco ni sería el medio, simplemente, Lorena, hago pie en tu pregunta que está muy bien descrita para ver si algo de esto te sirve a vos y también para otras personas que se sientan identificados con lo que te pasa, aunque no sé exactamente, uno encuentra que, ups, resueno con esto, o esto le pasa a mi hija, o esto le pasaba a mi madre cuando yo era chica. Entonces, esto de ir buscando puede tener muchas razones y cada uno necesita indagar las propias. Lo que es claro, te diría, un tema es el título, escaparse del dolor, que es lo que yo imagino que pueda estar pasándole a Lorena. Eso es lo que yo imagino y ahí es hacia donde vamos a ir. Pero planté primero el mojoncito en la edad tuya, Lorena, porque en la mitad de la vida, que hoy en día es medio errático, el número exacto no es el mismo que en los tiempos de Jung porque es más grande la expectativa de vida, pero más o menos anda alrededor entre los 40 y los 50, a veces desde un poquito antes y a veces hasta un poco después. ¿Por qué mitad de la vida considerando el promedio de la vida humana como si uno fuera a vivir hasta el promedio más alto, ¿sí? Allí lo que va pasando, no importa cuánto quede para adelante porque por ahí uno se va a los 60, la verdad que no lo sabemos desde ya, pero hay como un código psíquico, biológico, que nos está diciendo que nos queda menos que lo que ya vivimos. Lo más probable es que nos quede menos que lo que ya vivimos. Y aunque uno no se siente a hacer el cálculo, algo lo sabe y lo que está sucediendo en nuestro psiquismo es que nuestra interioridad nos pide ciertas definiciones. O sea, ¿a qué te vas a dedicar? ¿Dónde vas a vivir? ¿Quién sos? ¿Quién elegís ser? O sea, estoy hablando a todos, me estoy hablando a mí inclusive, no a Lorena. Uno se dice a sí mismo o una voz muy profunda nos plantea y nos empieza a decir esa voz profunda, esto no sirve más, esto sirvió como estrategia de supervivencia, pero yo no lo quiero. Esa voz que podría ser en la mitad de la vida podría ser la voz de nuestro sí mismo, de nuestra esencia, de aquello que éramos antes de nacer y que seguirá vivo aún después de que el cuerpo muera. Esa porción del todo en mí viene a vivir la experiencia humana, pero la experiencia humana es recontra complicada, porque además entre tantas cosas, alguna vez lo hemos visto esto, así como otros animales que nosotros lo somos, el animal humano, los perros, los gatos y tantos otros, por nombrar los más cercanos, son adultos propicios a la procreación, a la continuación de la especie, propicios a ir tomando decisiones en la vida propia, decisiones instintivas, aunque más no sea, al año, a los dos años, un animal ya es adulto, otros animales ya son adultos. Nosotros tardamos cerca de 30 años en que se termine de asentar la construcción del cerebro, que igual luego va cambiando, pero madura como si fuera una fruta tardíamente, cerca de los 30 años. Entonces, ahí uno empieza a discernirse respecto de su familia, pero empieza, no quiere decir que termine a los 31, o sea que empieza a decir nosotros somos, nosotros mi familia, nosotros mi comunidad y para poder sobrevivir uno toma alguna estrategia de supervivencia, valga la repetición, la redundancia. Imaginemos que, porque no lo sé, Lorena haya tomado una de las tres respuestas instintivas básicas para sobrevivir. y creo que nunca las enuncié exactamente así. Las tres respuestas de cualquier animal para sobrevivir son huir, paralizarse o pelear. O huyo y esto es ando, me voy yendo siempre. Podría ser la estrategia que eligió para poder sobrevivir nuestra escuchante Lorena o su interioridad dijo para poder ser no me puedo quedar. ¿Por qué en otros animales es una estrategia de supervivencia? El campeón o la campeona podría ser la liebre. La liebre está hecha para huir. Uno mira sus orejas como su hocico olfatea, está todo el tiempo sus orejas se mueven como si estuviese siempre escuchando la amenaza y sus ojos están uno a cada lado de la cara para poder tener un ángulo de visión muy amplio. ¿Por qué? Y porque si bien un depredador por más que tenga dientecitos y tenga unas uñas más o menos considerables no va a poder pelear con un zorro, con un lobo, con un perro inclusive. Entonces la estrategia de la liebre va a ser huir. La estrategia en cambio de un lobo podría ser luchar. Un perro lucha. Los gatos se revientan entre sí. Los gatos en celo por eso hay que castrarlos entre otras cosas. Acá hablo como animalista pero volvamos a lo que estábamos desarrollando. La posibilidad de pelear sería el estilo de persona que en una familia lleva la contra. Está siempre irritado el adolescente insufrible y el joven insufrible cuya estrategia de supervivencia es decir que no y tiene padres formales que han ido a la universidad que estudiaron que son seguidores de las reglas y esta persona es un rockero de rock pesado y usa la ropa así nomás y estoy extremando las imágenes ¿no? Cree que es libre pero cuando uno se opone meramente tampoco es libre porque soy lo contrario de lo que esperan que yo sea y si soy lo contrario tampoco soy entonces es una estrategia de supervivencia luchar pero tampoco soy es una estrategia huir pero tampoco soy y acá es donde Lorena tiene conciencia de algo que otra persona no se había dado cuenta estoy harta de huir no quiero más esto porque huyendo me resquebrajo tampoco soy y está pidiendo ayuda para dejar de usar la estrategia que usó por tantos años la otra la de paralizarse dijimos entonces fight or fly que es en inglés las dos son pelear o huir las dos son como las condiciones del estrés sea que luche o sea que huya estoy bajo permanente estrés y la tercer condición o mecanismo de defensa Rosita del animal cuando trata de salvar la vida y recuerden nosotros somos animales es paralizarse o sea que yo he visto una liebre por ejemplo agotada de correr y lo que hizo fue esconderse entre los estábamos sentados en un fogón como tantas veces en distintas edades quien organizaba el fogón tenía botas marrones botas de agua para andar sobre la humedad esto era en una isla del tigre y lo que hizo fue como las botas eran marrones esconderse y ser el tercer pie el tercer pie de la persona o sea la tercera gota de la persona y lo logró el perro pasó de lado oliendo pero quedó durita sin mover orejas ni ojos ni nada y el olfato no le permitió de todos modos al perro que trataba de verla no la vio no la vio entonces eso sería quedarse quietito para no ocupar espacio es una estrategia de supervivencia corremos nos escondemos y es un modo simple me escondo atrás de un árbol me quieren asaltar los ladrones pasan y no me vieron pero psicológicamente cuando no se trata de un acto físico huyo y me escondo paralizarse sería ok a ver como sobrevivo que necesitan que sea formal y cortés como dice la canción cortándome el pelo una vez al mes pues me corto el pelo seré formal y cortés seré bohemio seré lo que ustedes necesiten que yo sea en esta familia porque si no no como y no sobrevivo ¿por qué queremos sobrevivir? y porque si no somos aceptados en esa familia de bebés sabemos muy bien el instinto sabe que si yo no no me adapto muero no me van a curar no me van a abrigar no me van a dar de comer no me van a limpiar entonces la supervivencia manda y como decía esa supervivencia hasta que se termina estructurar vamos teniendo 30 años oponiéndonos huyendo paralizándonos paralizarse sobreadaptarse y cuando me sobreadapto a la familia y huyo quizás me sobreadapte a una pareja y lo único que conseguí en esa pseudoemancipación es más de lo mismo repito lo mismo que hacían mis padres lo mismo que hacía mi madre lo mismo que me molestaba hacer en mi familia y a la mitad de la vida tenemos la posibilidad de girar mirar nuestros mecanismos y decir no quiero más esto que es lo que está diciendo Lorena porque se me está resquebrajando mi existencia no quiero más esto quizás lo que Lorena no quiere más sea huir quizás haya oscilado entre huir y sobreadaptarme y cuando veo que me sobreadapté huyo de nuevo porque veo que no quiero ser esa entonces huyo de nuevo me sobreadapto en otro lugar me enojo con mi pareja me enojo con el sistema me enojo pasa al otro luchar vuelve a huir vuelve a huir o sea que si bien cada uno de nosotros toma uno de estos tres medios de supervivencia así mecanismo de defensa como el preferido lo usa más a menudo casi siempre vamos bollando entre los tres hasta que en la mitad de la vida decimos la verdad no me importa el precio pero no quiero más esto ¿qué quiero? ¿qué quiere Lorena? ser yo no soy yo huyendo mudándome con mi criopo no soy yo no termino de ser yo lo intento lo intento lo intento y no termino de ser yo así que por ahí iremos en la segunda mitad Rosita ¿me ayudás con el redondeo de esta primera mitad de nuestra columna? sí casualmente creo que acabas de adelantarte a mi pregunta pensaba lo siguiente ¿huimos para hallar un espacio de pertenencia? eso por un lado ¿no? o sea un lugar o un espacio en donde uno pueda identificarse mi pregunta es ¿sirve? teniendo en cuenta que esa actitud anula nuestra propia esencia es muy importante yo te diría que lo contrario de huir no es quedarse pareciera ser que en la dicotomía de huir lo contrario es quedarse no lo contrario de huir es ir hacia cuando yo huyo me voy de me voy de esta familia re loca me voy de este trabajo que me está matando me voy de este lugar físico que no aguanto más como tanto les pasa hoy en las grandes ciudades eso es huir de y es un mecanismo saludable con mucha frecuencia huir de pero es muy distinto de ir hacia cuando uno se apodera de la propia vida empieza a tener un proyecto y no siempre tiene la claridad de que hacia dónde está yendo perdón la claridad acerca de hacia dónde está yendo a veces con lo único que yo me puedo ir es yo acá no quiero estar más pero hay un momento como le pasa a Lorena es que huyo 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 pero no estoy yendo hacia posiblemente imaginemos que Lorena haya ido oscilando entre huyo me quedo huyo me quedo o sea que lo contrario de on off on off en sentido apagado en sentido apagado y lo contrario es una tercera cosa antes de ir al corte imaginemos un triángulo equilátero un triángulo con la punta hacia arriba el vértice hacia arriba en la base como si lo pudiéramos en una pesar en la base está la polaridad huyo me quedo huyo me quedo huyo me quedo son opuestos que no nos llevan a ninguna parte arriba estaría una solución superior a la polaridad porque la polaridad no la resuelve o sea que entre huyo me quedo vuelvo a ir me vuelvo a quedar y me sobreadapto arriba está no quiero más lo de abajo estoy harta de esto me hace mal no puedo vivir más así voy hacia dejo de pelear para encajar voy a buscar y ahí pertenecer está muy bueno porque si yo voy hacia a lo mejor el lugar de Lorena es un pueblo pequeño que no se abalcarse donde está su familia en donde esté en contacto con lo agreste en donde pueda hacer de guía de trekking durante los fines de semana y en la semana por ahí hace alfarería y se instala en su lugar donde nadie le dicta las reglas donde nadie le dice cómo creerá su hijo se instala y va armando su lugar y a medida que lo arma va viendo cuál es su propio proyecto de vida lo que seguro es que no estamos ante alguien promedio estamos ante alguien original y diferente que no podría vivir de un trabajo común encerrada en una oficina entonces me genera Lorena tu inquietud y lo que te sucede me genera mucho respeto y deseo profundamente que más adelante nos escribas y nos digan nos digas la verdad encontré mi lugar en el mundo uno tarda en encontrar eso por ahora es de dónde no en dónde no quiero estar pero está prefigurándose aquí una persona que está buscando hacia dónde quiero ir que es el vértice superior después voy a ir hacia una canción pero va a ser después de la tanda ¿querés? sí pensaba también lo siguiente que lo que existe sin duda alguna en el caso de Lorena y quién sabe en cuántas personas más es la convicción de que tiene que dar batalla y quizás una cruenta batalla pero con el convencimiento que va a salir airosa buenísimo buenísimo anote acá lo que dijiste para tomar dos puntas de ahí aquí me quedo y ahora sí volvemos a la columna mapas para la vida con la licenciada en psicología Virginia Gawel abordando esta temática propuesta por Lorena de Valcarce Virginia te escuchamos aquí estoy aquí estoy aquí tengo esto de que planteabas acerca de la convicción y del batallar acerca de respecto de aquellos que queremos para nuestra vida respecto de soltarnos de aquello que nos tiene atrapados y nos impide ser quienes somos ser quienes somos daría la impresión de que y que otra cosa puedo ser sino quien soy ser quienes somos remite a la idea de que soy algo que no es lo condicionado en mí lo que aquello a lo que le dio forma el sistema aquello que yo perdí y que era cuando era niñita pequeña y empezaba a ver con ojos frescos el mundo queda sepultado y en la mitad de la vida extrañamos eso eso significa nos extrañamos a nosotros mismos al verdadero sí mismo en ese tratar de encontrarse a sí mismo uno entiende que es batallando de hecho muchos textos sagrados de distintas culturas describen guerras como parte de un proceso que parece acontecer afuera pero en verdad está adentro el Bhagavad Gita que quizás nos suene sobre todo de la mano del Mahatma Gandhi un texto sagrado de la India describe toda la parte inicial como una guerra una batalla que se da entre familias porque qué quiere decir eso simbólicamente sería como un sueño personal si eso fuera un sueño personal significaría que hay partes de mí que están contrapartes de mí pero somos familia somos lo mismo de manera que no se va a resolver batallando o sea que uno primero intenta batallando está harto de sí está desesperado de ser básicamente otra persona ayer encontré que habían subido un grupo de humor una pequeña viñeta de Tute el hijo de Caloy que es un gran gran humorista de gráfico hay dos mujeres conversando y una dice la tengo aquí abierta emprendí un camino de autoconocimiento la otra pregunta y qué tal auto insoportable eso me parece que leyó el fin del auto odio ese es el punto ahí hay batalla pero tiene que suceder que en algún momento uno entre en lo que se llama rendición incondicional no es batallando no es batallando no es a las patadas con el vecino que voy a resolver los problemas vecinales no es a los tiros no es una guerra y uno necesita aprender a desarrollar una convivencia no violenta consigo mismo así como con su familia con su pareja con el hijo Lorena una comunicación no violenta un estado de no violencia cuando uno empieza a trabajar consigo mismo desde un un propósito de no ser nunca más violento consigo la batalla cesa y empieza otro tipo de trabajo sobre sí que es parecido a criar el hijo suyo el de Lorena o cualquier otro niño hasta criar un animalito hay firmeza no violencia y hay ternura y hay comprensión hay autocomprensión entonces empieza a suceder otra cosa quizás cuando eso suceda y empiece a hacer las paces consigo si es que es eso lo que le sucede a Lorena empieza a no necesitar irse a ninguna parte porque de alguna manera se me ocurre una posibilidad es que Lorena esté huyendo de sí no del entorno de ningún entorno es como si uno sintiera feo olor hasta que se diera cuenta de que se tocó la cara con algo que tiene feo olor no está afuera por más que yo me vaya no se puede estar en este living entonces me voy a la habitación no se puede estar en esta habitación claro podés recorrer el mundo porque está pegadito debajo de tu nariz de modo tal que en algún momento uno puede asumir y se paré aquí y traduje como pude una canción que me encanta que la ganó ganó el American God Challenge de es un programa de de concursos de cantantes una niña de 30 años que su nombre artístico es Nightbird como noche y pájaro pájaro de la noche pájaro nocturno esta criatura criatura para mí la veo además muy frágil muy tierna muy fuerte es una chica que en el caso de ella está librando su su tránsito a través de una situación de oncológica sin embargo se la ve con una presencia cantando y escribe canta una canción suya y le preguntan alguien del jurado le pregunta que vas a cantar voy a cantar una canción mía que se llama It's ok está todo bien y de qué habla de mí It's ok entonces le dice está bien en qué fue inspirada tu canción en lo que viví en el último año qué viviste en el último año mi cáncer y cómo estás ahora y describió una situación difícil pero se la ve tan luminosa si pueden búsquenla la canción empieza diciendo así me mudé a California en verano cambié mi nombre pensando que cambiaría mi mente o sea se muda de lugar pensando y cambia su nombre en vez de su nombre verdadero que no recuerdo ahora adopta un nuevo nombre artístico pensando que eso cambiaría su mente creí que todos mis problemas quedarían atrás yo era un cartucho de dinamita y era solo cuestión de tiempo y ahí hay un estribillo que es tremendo dice oh maldición dios mío ya no puedo esconder oh maldición dios mío ahora no puedo esconderme ya no puedo esconderme en verdad todos y acá no es no es la canción sino mi propia voz todos nosotros estamos a escondernos como la liebre pero hay situaciones de la vida que nos acorran y nos dicen se acabó no hay a dónde ir todos nosotros nos encontramos en situaciones límite que solo podemos vivir nosotros ni siquiera acompañados ni siquiera aunque el duelo sea familiar aunque sea una migración familiar hay una parte de eso que es solo yo conmigo vuelvo a la canción oh maldición dios mío ya no puedo esconderme dije que me conocía pero supongo que mentí y acabo yo en verdad cuando uno está en la más cerrada ignorancia cree que se conoce completamente y lo único que conoce uno es su superficie cuando la vida nos acorrala como le pasa a esta niña o como nos pasa a cualquiera de nosotros a cualquier edad nos damos cuenta de que no nos conocíamos no sé yo no doy más psicoterapia como ya saben pero soy una paciente puntual semanal y para mí es delicioso decir mira esto mira esto esto yo no sabía que tenía esto dentro pero no es nuevas historias que había olvidado sino inclusive recursos ayer tuve terapia y decía qué belleza poder contar con esta parte de mí que yo no sabía que la tenía ¿por qué? porque me obligó a sacarla mi propia situación actual que siempre es cambiante como la vida lo es vuelvo a la canción lo leo de corrido entonces me mudé a california en verano cambié mi nombre pensando que cambiaría mi mente creí que todos mis problemas quedarían atrás yo era un cartucho de dinamita y era solo cuestión de tiempo oh maldición dios mío ya no puedo esconderme dije que me conocía pero supongo que mentí está bien está bien está bien está bien si estás perdido todos estamos un poco perdidos y está bien cuando yo la escuché a esta chica diciendo it's ok it's ok it's ok es como uno se conforta a sí mismo yo me acuerdo de estar me acordé cuando escuché la canción de estar frente al quirófano en esa vulnerable situación que tantos de nosotros hemos vivido para lo que sea uno está desnudo con un camisolín solo no está ni su médico que se está preparando van y vienen las enfermeras no está anestesiado simplemente pronto me van a anestesiar y van a serrucharme en mi caso un pedazo de pie he hecho que he hecho que está todo bien Virginia está bien está bien está bien y en algún momento en que uno dice tengo que cambiar esto me está haciendo daño me está haciendo daño y no es ya la puerta del quirófano pero la descripción de la situación anterior implica que uno ya no tengo donde esconderme esto va a ser para mi bien pero tengo miedo me asusta está bien está bien está bien Virginia tranquila Virginia ¿quién se lo dice Virginia? tranquila tranquila Lorena tranquila tranquila vas a poder ver mejor y está bien está bien que te sientas perdida todos estamos un poco perdidos y está bien esto que esta chica describe en sus 30 años a veces tardamos mucho más tiempo en poder decirnos a nosotros está bien y yo valoro tanto a alguien que pueda no sé como cuando era terapeuta decir me siento perdida creo que me equivoqué no sé a dónde ir me doy cuenta de que he estado huyendo y se me está resquebrajando el corazón y la identidad como dice Lorena y que el terapeuta o quien sea un terapeuta es una buena opción le ayude a decirse a sí misma está bien Lorena está bien está bien Lorena ¿por qué tendrías que saberlo todo? tenés 39 años está bien y está bien que tu criatura aprenda que su mamá también puede estar perdida y no saber qué quiere o cómo lograrlo o qué hacer lo que sí se ve en tu pregunta Lorena es que es pesado este momento yo pido ayuda y y está bien porque la ayuda calificada no solamente está entrenada para escuchar y acompañar hasta que uno encuentre la ayuda no nos va a decir ah lo que pasa es que naciste para ser arquitecta Lorena ajá estás huyendo de tu destino no 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 vamos a indagar juntos a ver de qué se trata ser Lorena ¿cómo será? porque no es como venía siendo eso es una parte pero todo tu ser te pide que te establezcas que para esta etapa no seas nómade se acabó ser nómade hay una canción que me encanta de Franco Batiato quizás la puedas encontrar se llama nómadas es otra manera de decir y habla de los nómadas que buscan la dirección insondable la encontrarás dice nos vamos moviendo de vínculo en vínculo de lugar en lugar de vocación en vocación de manera de ser hacia otra manera de ser hasta que cruzando el umbral de la mitad de la vida casi siempre si trabajamos sobre nosotros vamos encontrando eso que no habíamos encontrado pero sabés Lorena cuál es la peor situación el que cree tener ya todo claro y en verdad se escondió como la liebre ¿por qué va a querer ir la persona hacia donde cree que ya llegó? vos sabés que no llegaste estás buscando y eso es una buena citación it's ok it's ok it's ok it's ok Lorena está bien está bien que estés perdida es un buen saber vamos a ir buscando cómo vos puedas ir encontrando cómo no ser nómade cómo ser la agreste la que no encaja la inusual la que los demás critican quizás en tu entorno en tu familia y la que como decía Rosita busca pertenencia porque todos queremos pertenecer aunque más no sea pertenecer a la comunidad de ermitaños pertenecer a la comunidad de solitarios de gente inusual que construye su casa en base a las reglas de la permacultura con adobe con elementos de la naturaleza que come cosas que nadie come que escucha la música que nadie escucha de manera tal que y acá te pido ayuda Rosita cuando antes te decían o escuchabas que se murmuraba qué rara que es Lorena a quién salió sí que es rara y a vos te dolía Lorena cuando alguien te diga Lorena mirá que sos rara vos vos sonrías y digas gracias porque que alguien nos diga que sos raro en esta sociedad en esta cultura es una buena noticia es una buena noticia como decía Facundo Cabral Rosita ¿me ayudás a redondear? sí pensaba en casos conocidos pensaba en huir para evitar repetir historias familiares traumáticas provocadas obviamente por otros ¿no? o sea esta es nuestra mirada sin saber que quizás nos expongamos a una mayor peligrosidad pero la diferencia es que ya sería parte de nuestra experiencia de nuestra propia experiencia provocada por nosotros mismos no por otros sí perfectamente es muy importante esto que señalás y de hecho se le llama cura geográfica cura geográfica que no pudiendo en su entorno desplegar su identidad necesita apartarse hacia un entorno totalmente diferente inclusive ¿sabés? hay veces en que alguien está siendo nómada nómade repitiendo una historia que ni sabe que la tiene está huyendo como huyeron ancestros que huyeron de la guerra del hambre porque no había una tierra cultivable o porque se había agotado del agua o porque había una peste tenemos ancestros que han huido de pestes para no morir y uno quizás tiene encendido ese chip esa aplicación huí para salvar la vida huí para salvar la vida todo lo que somos incluidos nuestros síntomas no tienen una única causa es pluricausal o sea que uno no podría decir con seriedad Lorena huye porque tuvo ancestros que huyeron de la peste todos hemos tenido ancestros que huyeron de la peste pero quizás está en ella activado ese programa o quizás ella está buscando su modo de desplegar su espíritu porque es muy contrario a como es su familia y está bien está bien está bien está bien creo que uno necesita desarrollar esa dulzura para consigo mismo y decir está bien estar perdido de vez en cuando vamos a buscar ayuda para ver cómo encontrarnos y me voy a dar tiempo Lorena hay una expresión que es y con esto redondaría que el trabajo sobre sí requiere de dos patas como si fueran dos piernas que nos sostienen la primera se llama darse cuenta y acá tenemos a alguien que se da cuenta y la otra se llama darse tiempo darse tiempo y darse cuenta son los dos pilares que sostienen el progreso en conocimiento de sí mismo como dice Nightbird creí que me conocía pero supongo que me mentí te conocías un poco como yo me conozco un poco y creo que hasta después de morir no nos vamos a seguir conociendo y a mí me gustaría a partir de este mundo cuando me toque diciendo está bien está bien está bien está bien es asentir hacia las condiciones de mi vida de mi muerte y en las distintas situaciones en que yo cambié tantas cosas mudarme irme cambiar así estar sola después de estar en pareja en todos los casos inclusive en las veces que me equivoqué me equivoqué con convicción usando la palabra que vos tomaste y honro esa convicción inclusive para el error porque seguí aunque sea equivocada mi propia voz interna y aprendí del error it's ok it's ok está bien porque el error nos puede volver más modestos así que es un buen tiempo para Lorena y para quien lo esté atravesando buscar ayuda nunca dejo de insistir porque para mí es necesario para que el error dure menos sea menos grave y sobre todo si hay una criatura no tenga efectos colaterales que puedan dañar a otros pero además una terapia lo que nos permite es encontrar bellezas adentro nuestro como lo que yo encontré ayer así que bueno it's ok Lorena Rosita ¿querés redondearlo? Virginia sí pienso que a veces uno huye o mejor dicho se va de un lugar al otro creyendo que sus problemas quedan pero en sí se lleva todo a la mochila encima exactamente quizás vaya dejando poquito a poco ¿no? parte de su equipaje o de ese equipaje doloroso en el camino hasta volverse un poco más sabio y saber qué hacer con todo eso exactamente es así y eso requiere darse cuenta darse tiempo y en el medio hacer todo lo que sea posible para que lo que era una batalla deje de serlo hay por allí una canción que dice la lucha es igual la lucha es de igual a igual contra uno mismo y eso es ganarla y no la lucha contra uno mismo tiene un único resultado que es perder uno se daña el único resultado bueno de una lucha contra uno mismo es que cese la lucha cuando cesa la lucha la auto hostilidad empieza a ver este it's okay it's okay está bien está bien está bien no para autoapañarse no para autojustificarse sino para no exigirse más de lo que uno puede entonces uno va haciendo un camino tierno para desplegar el propio destino aunque sea este destino desafiante como para esta chica de la canción ahí te dejé en el intervalo Rosita en nuestro chat de la radio la canción de Franco Batiato y la de Nightbird como bueno después vamos a subir en las redes sociales posiblemente la semana que viene esta columna ahí también voy a dejar el nombre de las canciones de Franco Batiato Nómadas esa es más fácil Franco Batiato ya está para salir al aire en un ratito perfecto está subtitulada en español en YouTube en la versión así que bueno it's okay les dejo un abrazo muy grande gracias Rosita gracias a todo el equipo de la radio gracias a vos Virginia y quedate tranquila que nos vamos a encontrar seguramente el próximo martes y en este entretanto yo voy a recordarles a los oyentes que aquel que quiera dejar alguna inquietud pueden hacerlo al más 54 9 23 23 5 2 6 4 9 7 perfectísimo y gracias Lorena por tu pregunta mira cuánto cuánto fueguito has podido hacer salir que ojalá seguro dé un poquito de calorcito a los que están con frío hoy gracias Virginia bien Virginia Gawel directora del centro transpersonal de Buenos Aires licenciada en psicología hoy tratando este tema propuesto por Lorena de Valcarce escapar del dolor hoy este fue el motivo de mapas para la vida